y me da muchísimo gusto saludar al padre del análisis balompédico que es mi querido amigo, mi hermano, mi incondicional, el gran Beto Vázquez. Ah, a mí, me estaba buscándolo por ahí atrás. ¿Cómo estás, querido? Bien, bien, Jorquito. Qué gusto saludarte. Como siempre verte, por supuesto, a Ceci y a toda la gente que nos ve a través de Fox Deportes en punto final. Vaya temas que acabas de hacer mención, ¿no? Se viene un saballito calientito, se viene buen fútbol y, bueno, ver si la garra universitaria puede hacerle frente a una América que hoy por hoy, para mí, es un punto de vista personal. No le gana a nadie. Qué lujo haber escuchado el día de ayer a Paco Palencia y a Cecilio de los Santos. Hoy a Claudio Suárez y al Ruso Brailovski. Qué lujo trabajar con ustedes. Gracias. Y lo digo de verdad, sex symbol de los Santos. ¿Cómo estás, Ceci? Muy bien, Jorge. Un placer estar contigo. Un placer estar con Betito. Un saludo. Un saludo a toda la Unión Americana. Un saludo a todo el mundo también que nos sigue, que cada vez son más, por cierto. Y, por supuesto, el lujo es mío. ¿No? El lujo es mío. Y lo que dijo el Ruso hace un ratito, la pregunta a Cese la otra, a otro. Bueno, a mí me tocó perder la final del 91, pero no la perdí. La empaté. Claro. ¿No? Porque al final el resultado global fueron 3-3. Sí, sí, pero ¿quién alzó la copa? Fútbol mexicano. Los Pumas. Bueno, y hablando de Pumas, pues saludo a un gran Puma. Mariano Trujillo. ¿Cómo estás, Mariano? Te escuchamos con atención en el Show of León. Y de milagro, no nos quedamos dormidos porque estábamos escuchándote a ti, virtiendo como siempre conceptos súper interesantes. ¿Cómo estás, Mariano? ¿Cómo estás, Matador? Te saludo con mucho gusto. Beto, por supuesto, Ceci. Qué placer estar, como siempre, con ustedes, compartiendo de esto que nos gusta del fútbol. Sí, coincido, terrible para dormirse el partido. Pues sin llorar a Ceci, ¿no? Porque ganó Pumas, porque la otra que ganaron tuvieron que jugar tres partidos y marcarles un penal medio raro, como para que ganaran allí en Querétaro. Entonces, pues fútbol mexicano, ¿no? ¿Qué va a ser? ¿Qué va a ser? Diría Ceci, es lo que hay. Es lo que hay, mi querido. Y aparte, a Mariano le gusta mucho este sistema de competencia, pero ya lo vamos a platicar un poquito más adelante. Primero, Marianito, déjame saludar al gran arquero Martín, el Pulpo Zúñiga. ¿Cómo estás, porterazo? ¿Qué tal, muchachos? Un gusto, como siempre, poder estar con ustedes. Mi Cecilio, evidentemente, me gusta mucho escuchar a Cecilio cuando habla de su equipo, la América, porque habla con una pasión impresionante. Mi Beto del Valdez, que seguramente nos tendrá por ahí algo positivo, al haber obtenido mi Beto de este cotejo, ¿no? Que casi nos deja dormidos a todos. Pero bueno, y por supuesto, un placer saludarte, Murrieta. Gracias, mi querido Martín. Bueno, ¿realizamos la encuesta? Claro. Y le damos, ¿no? Claro. Que es mole de olla. ¿Qué partido te parece más atractivo? ¿América contra Pumas o Chivas contra Guadalajara? Qué fácil pregunta, hombre. El de Lechivas cruzazul, hombre. Ah, bueno. ¿América Pumas, no? ¿Tú? No. No, América Pumas, por el amor de Dios. ¡Pulpo! El mejor partido de la... Martín, ayúdanos, Pulpo. Te digo más, te digo más. Les voy a decir una cosa, príncipe. Tilaraña me salió hace un rato de los ojos. Ojalá que mañana veamos dos buenos partidos. Sería extraordinario. Sobre todo por la parte del torneo que se trata, ¿no? Que es la recta final. Y seguramente mañana los dos partidos van a ser muy, muy, muy atractivos. Reporte desde Cuapa, sí, señor productor. Venga, reporte desde Cuapa. Henry Martín, el goleador de este torneo y, por supuesto, goleador de las Águilas de la América, sigue siendo duda para el Clásico Capitalino ante los Pumas de la UNAM. Esto fue lo que nos dijo Fernando Ortiz en conferencia de prensa. Henry ha trabajado los días que lo hemos exigido estos últimos dos. Esa es la verdad. Está muy bien, ha respondido muy bien. Ha tenido un tratamiento excelente por parte médica y kinesiología. No he decidido todavía si juega. Esa es la realidad. Saben y me conocen que no me gusta arriesgar a los jugadores cuando tienen algún tipo de situación muscular o lo que fuere. Mañana lo voy a decidir. Yo cuando me acerco a hablar con él sabe lo que le voy a decir y él sabe lo que... sé lo que me va a contestar. Pero no voy a arriesgar a ningún jugador, no importa quién sea, porque, si Dios quiere, estamos un poco más avanzados para afrontar lo que viene, que es lo más importante. La necesidad de puntos de los Pumas de la UNAM y la urgencia por colarse a la liguilla podría ser que dejen algunos huecos en este partido. También al respecto habló Fernando Ortiz. Es claro que a nosotros no nos da lo mismo, al contrario, tiene que ser la máxima atención debido a que es un clásico nacional. Nosotros vamos a salir de la misma manera que lo han visto de la primera fecha. Si alguien tendría que arriesgar, sí considero que es Puma por un tema de necesidad de puntos. América es segundo de la clasificación, pero alcanzar a Monterrey en la cima no es algo que les quite el sueño. Fernando Ortiz dice que ellos van paso a paso, como siempre, planeando partido a partido. Aunque, hay que decirlo, de vencer a los Pumas de la UNAM estarían ganando todos los clásicos este torneo, tal y como lo hicieron en el torneo anterior. Desde la Ciudad de México, Fabiola Bravo.